Bienvenidos sean todos a TecnoFloid, en específico a Tecnotube, tecnología y funciones para crecer juntos en YouTube. Muchas veces nos preguntamos cómo optimizar un video correctamente para YouTube, cómo crear un título eficiente, o saber las etiquetas más populares para así usarlas y ayudar a posicionar nuestro video. Para todo esto y más, existe TopBody. TopBody es una herramienta que nos ayudará a nuestro arduo camino por YouTube. En este video te enseñaré a cómo descargar la extensión para Google Chrome, también a cómo registrarte y a familiarizarte con ella. Incluso te compartiré el secreto para tener la versión Pro completamente gratis. Al hablar de herramientas para ayudar a los creadores de contenido, no se me ocurre otra mejor que TopBody. Para mí es la más completa y la que mejor te ayuda para crecer en YouTube de una forma sencilla e intuitiva. Tiene muchas herramientas que te facilitarán mucho la vida a la hora de elegir un título, una descripción e incluso palabras clave para tus videos. Para obtener esta valiosa herramienta, solo debes seguir las siguientes instrucciones al pie de la letra. Debes abrir tu navegador y buscar TopBody en el buscador. Recuerda que esta herramienta funciona tanto para Chrome como para Firefox. Inmediatamente te saldrá el sitio web oficial de TopBody. Al ingresar en él podrás observar la opción para instalar la extensión en tu navegador. Da clic en Instalar gratis ahora. Dependiendo de tu navegador, puede ser de forma automática o como en este caso nos salta a otra ventana. Damos clic en Agregar a Chrome. Te recomiendo poner atención por si necesitas dar algún permiso extra. Damos clic en Añadir extensión. Empezará a descargarse e instalarse de forma automática, así que no debemos tocar nada más. Hay que estar atentos a la instalación, ya que si se llegara a generar algún error, debemos estar pendientes. Al finalizar el proceso de instalación, nos abrirá una nueva ventana al sitio oficial de TopBody, donde nos informa que se ha instalado correctamente y que ahora debemos registrarnos para comenzar a usar la herramienta. Damos clic en Sync Inc o Iniciar sesión. Nos pedirá iniciar con nuestra cuenta de Google. Esto es así porque TopBody necesita los datos de nuestro canal. Así como de estadísticas que solo iniciando sesión desde el canal con el cual queremos trabajar, será como podremos sacar el mejor desempeño a esta herramienta. Y descuida, TopBody es una herramienta confiable. No hará mal uso de tus datos ni de tu canal. Una vez hayamos iniciado sesión, podremos darnos cuenta que TopBody tiene los datos de nuestro canal y es aquí donde ya podemos hacer uso de la herramienta. Para corroborar esto, volvamos a YouTube. Como podemos ver, ha aparecido un icono de la herramienta con un mensaje que dice que para usar TopBody necesitamos iniciar sesión. Damos clic e iniciamos sesión con el mismo canal con el que nos registramos anteriormente. Permitimos el acceso y listo. Tenemos TopBody instalada correctamente en nuestro navegador. Una de las principales desventajas es que al usar un par de veces alguna herramienta, saldrá un mensaje que dice que para seguir utilizando TopBody debes obtener una licencia de uso. Es decir, que debes de pagar para poder seguir disfrutando de ella. Esto puede ser frustrante para todos, ya que venimos con la ilusión de usar diario esta herramienta y nos damos cuenta que es de paga. Pero no te preocupes, ya que en este video te voy a dar un truco para que obtengas la licencia Pro de prueba gratis. En primer lugar debes ubicarte en la pestaña de Tools del panel principal de TopBody. Enseguida debes hacer clic en la pestaña de Website Tools. Se abrirá un montón de opciones, pero solo nos interesa por ahora la que se llama Hair Report, ya que ahí es donde TopBody nos va a ceder la licencia de prueba. Damos clic y esperamos que se abra una nueva pestaña. Como pueden ver, nos pide actualizar la licencia para poder ver las estadísticas de Hair Report, pero también nos dice que afortunadamente nuestro canal califica para la versión Pro de prueba. Y todo lo que debemos hacer es dar clic en Iniciar Prueba de 14 Días. Damos clic y esperamos. Una vez que nos aparezca un mensaje que nos diga que nuestro canal ha pasado exitosamente la licencia Pro, podemos regresar a YouTube y corroborarlo. Al hacer clic en el icono de TopBody, nos damos cuenta que nuestra licencia es de Iniciante o Started, pero al recargar la página nos daremos cuenta que ahora tenemos la licencia Pro completamente gratis. Al tener la licencia Pro, podemos utilizar las vastas herramientas que TopBody ofrece y ahora sí, a dar todo de nuestra parte para que nuestro canal crezca cada vez más. Si quieres saber qué hacer una vez que la versión de prueba termine y vuelvas otra vez a la versión Started, suscríbete y déjame un like. Y yo encantado te enseño. No olvides activar la campanita, ya que así no te pierdes de ninguno de nuestros contenidos. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, compártelo. Seguro que hay alguien que no sabe cómo instalarse esta increíble herramienta, ni mucho menos a tener la versión profesional. Te recordamos ampliamente ver nuestra sección de Tecnotube. Consejos tecnológicos y herramientas para crecer en YouTube. Muchas gracias y sé feliz con nosotros. Yo soy Juanjo, nos vemos en un nuevo video.